Liz, muchísimas gracias y ahora llegó el momento de ponernos a reír un ratito, Lidia. Sí, me gusta. ¿Quiénes vienen? Como todos los miércoles ya están con nosotros aquí en Como Cada Mañana, Show Company. Maxito Coliso, ¿cómo estamos? Buenos días, buenos días. Ay, qué guapo vienes ahora. Mira, viste, hasta el piecito. También tú vienes guapos. Ah, claro. Igual que yo, mira. Como siempre. Guapos, muchachos. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, aquí ya vamos rumbo a un casting. Sí, un casting. Es que, ¿no sabe lo enorme que Tijuana busca talento? No. Ya me buscaron a mí. Ya me buscaron a mí. ¿Ustedes han hecho casting alguna vez? Sí. Sí, sí, he tenido oportunidad de hacer casting. ¿A poco va a ser así? Sí, sí, muy de actuación y todo. Sí. A ver, vamos. ¿En serio? Sí. No, no, nos ayudan a ver cómo andamos con otros. Sí, sí te podemos ayudar, ¿verdad? Perfecto. Déjame traigo el producto. Se trata de ventas. Ay. Ay, de ventas también. Mira, vamos a decir una cosa. Mira, yo te digo a ti, mira, te vendo mi pollo. Tú me dices, pica o no pica. Yo te digo, no, no pica. Tú me dices, te lo compro. Y yo te digo, te lo vendo. Ya entonces lo vendes a Cocolizo y Cocolizo se le viene a alguien. ¿Sale? Ok, listo. Primera escena. Atención. Luces, cámara, acción. Te vendo mi pollo. ¿Pica o no pica? No, no pica. Te lo compro. Te lo vendo. Ay, muy bien. A mí me lo vendes. Te vendo un pollo. ¿Pica o no pica tu pollo? Te lo vendo. No, no pica. Ah, no pica. Te lo compro. Te lo vendo. Ay, tú no pregúntes. Está rebuena para hacer esto a una muchacha. Va a perder todo. A ver tú, a ver si te lo que sabes. Te vendo mi pollo. ¿Pica o no pica? No pica. Te lo compro. Te lo vendo. Ay, aplauso. Es que a una muchacha como que no lleno, no entra, no entra. Para los diálogos nomás no me lo aprendí yo. Tú no pregúntes, tú cómpralo. Tú cómpralo. Pica o no pica, ¿qué importa? Cómpralo. Ahora viene más, un poco más dramático. Más dramática, llorando, ¿eh? Ahora, si sabes llorar. Sí. Y reírse. ¿Cómo estás las lágrimas ahorita? Ay, chico más dramático. Listo, segunda toma. Luces, cámara, acción. ¿A qué lloras? Porque ya se murió el pollo. ¿Qué me da mi pollo? ¿Pica o no pica? No, ya no pica. La raza de Guadalupe. Ay, el otro. ¿Qué lo compro? ¿Qué lo vendo? Sí, se lo vendió. Te vendo mi pollo. Ay, pica o no pica. No pica. Te lo compro. Te lo vendo. Tú lloras, no te rías. Estoy llorando, así lloro yo. Así lloras tú. Ay, te vendo mi pollo. ¿Pica o no pica? Ay, no pica. Te lo compro. Te lo vendo. Ay, no pica. Ay, no pica. Ay, no pica. Ay, no pica. Sí parece. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A María Félix? Ok, bueno, ahora más emocionante Enojados Enojados, enojados Tranquilo, tranquilo Te vendo mi pollo Pico o no pico Lo dejó su novio Te lo compro Ella no dijo pico o no pico Te vendo mi pollo Me espantaste Pico o no pico Te lo vendo Agárrame, agárrame Te vendo mi pollo Pico o no pico Pico o no pico No pico Pues te lo compro Te lo vendo Ay aplausos Nos estamos ayudando mucho Oye si Enamorado Enamorado No empiezas en tu novio Piensa en show company Ay Qué enamorado Pico o no pica Ay te lo compro Te lo vendo Te vendo un pollo Te vendo un pollo Ay pica o no pica No pica Ay te lo compro Te lo vendo Te lo regalo carnal Ay no hubo enamoramiento Te vendo mi pollo Pica o no pica Ay no pica Te lo compro Ay te lo vendo Ay te lo vendo Oye si entran El último A ver El último Así 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 Como riendo O sea así ¿No? Así no A carcajada A carcajada Va A carcajada Te vendo Te vendo Al expensive Te vendo É lance Cory Pu bem Pica o no pica Mare Pico o no pica Te lo contra Te lo vendo Te lo vendo ¿Está riendo de verdad, Oñi? Está rebueno, ¿eh? Te vendo mi pollo. No pica. No pica. Ay, te lo compro. Ay, te lo vendo. No te rías tanto. Oh, pues. Ay, te vendo mi pollo. ¿Pica o no pica? Ay, no pica. Pues te lo compro. El aplauso. Muy bien. Ay, guarde el aplauso. Ahora sí, guarde el aplauso. Damas y caballeros. A los nuevos integrantes de Show Company. Eso es el aplauso. Ay, muy bien. ¿Otra vez otra vez la cancioncita? Show Company. Está riendo. Está riendo. Está riendo. Remate Show Company. Hola, de verdad. Ya, dame mi pollo. Yo ya lo compro. Yo te lo vendí. No, y no, y fuma. Mira. Mamá. Muchas gracias, muchachos. Gracias. Gracias. Ya tenemos nuevos integrantes. Sí, ya Show Company. Oye, para las fiestas. Para las escuelas. Oye, hicieron que les ayudáramos porque iban a ir a un cárcel y el cárcel fue para nosotros. Claro, ya, eso es un engaño, me siento engañada. Chicos, muchísimas gracias por venir con nosotros y hacernos reír como siempre. Platíquenos, por favor, que van a ser este fin de semana, esta semanita. ¿Cómo les ha ido? Bien, gracias a Dios. Bien, bien, bien. Bueno, ya llegamos de vacaciones porque también le voy a un semana sano. Yo fui bien lejos. Yo me fui de vacaciones bien lejos. ¿A dónde? A las 5 y 10. Yo me fui al océano Pacífico. ¡Oh, qué calle es esa! ¿Qué calle es esa con la piel? Enfrente a Rosarito en mi casa. ¡Ah, bueno! No, pues muy contentos porque, pues gracias a Dios, hemos tenido mucho trabajo. Y pues que al mandarle saludos, perdón, a todos nuestros amigos, seguidores en las redes sociales. También recuerden que nos pueden seguir en la página del Facebook que es Chocopano Oficial. Ahí estamos, nuestros teléfonos. Si quieren que vayamos a algún evento de ustedes, nos pueden invitar. Es el 664-3200-761. Y, pues bueno, más que nada, agradecerle a todo el público. Así que, pues haga la redundancia, ¿no? O sea, el... ¿Cómo decirlo? Ay, muy agradecido, ¿no? Muy agradecido que hemos tenido muy buena aceptación por parte de todo el público. Y estamos en los parques también. Estamos en los parques, en los dos parques que están aquí en Tijuana. Ahí estamos. Perfecto. Pues ya saben, a ustedes si van a tener alguna fiesta o ya saben también festivales en la escuela, el 10 de mayo, el Día del Niño, todo. Para ya de abrir, contacten a los redes. Ahí estamos. Muchísimas gracias, chicos. Van a ir ellos. Nosotros, pero nosotros es un precio más elevado de nosotros. Nosotros es VIP. Ah, VIP. No te creas, también invítenos a nosotros. Sí, ah, pues nosotros es VIP. Muchas gracias, chicos. Nos vamos a un corte y regresamos con más de Como Cada Mañana. Ay, nos vemos en la otra semana. Uff. ¿Y mi pollo? Ah, está el pollo. ¿Pica o no pica? No. No. Mira.